¡Gracias! ¡Gracias! Me hice un esquema, pero yo creo que no procede, ¿sabes? Yo creo que no procede. Mi intuición me dice que me parece que en este momento es más sencillo que comparta con vosotros algunas convicciones, algunas cosas que se me pasan por la mente en este momento, y ya tendremos tiempo de reflexiones más de charlas, más un poco organizadas, etc. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, eso vaya por delante. ¿Qué veo yo aquí? ¿Qué es lo que yo veo? A ver, yo lo que veo es que la Iglesia, la Iglesia es apostólica, lo decimos en el credo, ¿no? La Iglesia es apostólica y la Iglesia también es carismática, las dos cosas al mismo tiempo. Está fundada sobre los apóstoles. Pero al mismo tiempo, el Señor, en ese envío del Espíritu que hizo, es libérrimo, es muy libre, el Espíritu Santo es libre y ejerce, ejerce además, en su libertad para suscitar carismas. Aquí hemos hablado de carismas en el sentido de, bueno, vocaciones y matrimonios que ha habido, pero el camino neocatecumenal en sí mismo, vosotros, sois un carisma, sois un carisma, un don del Espíritu Santo, un don del Espíritu Santo que Él ha suscitado para el bien del conjunto de la Iglesia, no sólo para vosotros mismos. O sea, que la Iglesia tiene como esos dos pulmones, el pulmón apostólico y el pulmón carismático. Respira con dos pulmones. Y los dos pulmones, obviamente, tienen que respirar al unísono. Si se descoordinan los dos pulmones, tenemos un problema. Algunos, los más mayores, recordaréis una fotografía que fue preciosa, yo la he tenido mucho tiempo en mi despacho, ahí puesta, aún ya la he perdido, no sé dónde estará, ¿eh? Pero es una fotografía en la que se le veía a Juan Pablo II y a la madre Teresa de Calcuta, los dos cogidos de la mano bajando unas escaleras. La madre Teresa de Calcuta era un poco más joven que Juan Pablo II, estaba más ágil y así iba bajando y le cogía, Juan Pablo II le cogía de la mano bajándole, ¿no? O sea, era una imagen en la que, como si la Iglesia carismática fuese, ¿no? Como más ágil que la Iglesia apostólica, pero no se soltaba de la mano y cogía de la mano y bajaba. Eso también me recuerda a ese pasaje del Evangelio en el que cuando llega la noticia de la Resurrección salen Pedro y Juan corriendo, ¿no? Corriendo a la tumba. Juan, que era más joven, llega antes a la tumba. Pero, cuidado, dice, hasta que llega Pedro yo no entro. Y esperó a que llegase Pedro y Pedro entró primero en la tumba, ¿no? Es una imagen muy bonita esa, porque es verdad que la Iglesia carismática puede correr más que la Iglesia apostólica, pero Pedro no entró en la tumba y esperó a que llegase Pedro, ¿no? Por lo tanto, creo que la Iglesia apostólica y la Iglesia carismática están llamadas a darse gracias mutuamente, ¿no? A darle gracias a Dios porque exista el don de los apóstoles para fundar la Iglesia, para acompañar los carismas, para discernirlos, para animarlos, para corregirlos, para impulsarlos. La Iglesia apostólica está para hacer ese acompañamiento y para, al mismo tiempo, reconocer cómo el Espíritu Santo suscita dones. A ver, hay una cosa que es obvia, basta ver este panorama, ¿no? Basta veros a vosotros y las historias que aquí se han escuchado. Ahora, es obvio que Dios ha bendecido un carisma que dio a Kiko y a Carmen, lo ha bendecido. A ver, ¿eso por qué lo digo yo? Porque es que o uno es ciego o está cegado, o si no tiene que decir gloria a Dios por cómo Dios ha bendecido el camino del catecumenal, como un carisma en el cual uno ha descubierto el don del Espíritu para el servicio de todo el pueblo de Dios. ¿Y por qué digo y qué se nota que se ha bendecido? Fijaros, por la fidelidad. Porque de la carne nace el ilusionarse y luego cansarse. Eso es lo típico. Me ilusiono, empiezo y lo dejo a medias. Pero ojo, este camino es largo, ¿eh? Pegarse todo ese recorrido por ahí sin quedarse por el camino, tiene su qué, ¿eh? Porque hay mucho camino por ahí, lo lógico es que uno dice, ¡ay, que me he caído, ¿sabes? Pegarse en pedazo de recorrido llegando hasta el final, eso, o es un don del Espíritu Santo, eso no nace de vosotros, ¿sabes? De vosotros no nace. Segundo, otro signo, otro signo de que Dios ha bendecido este carisma, la transmisión de la fe en el seno de la familia. La transmisión de la fe. Ya sé que algunos estaréis sufriendo porque estáis diciendo, ¡ay, pues mi hijo, mi hijo en este momento se ha marchado! Algunos de vosotros estaréis sufriendo porque algunos de vuestros hijos no han cogido el testigo de la fe. A ver, que levante la mano el que está sufriendo. Bueno, pues ya vemos unas cuantas manos, vale, podéis bajarlas. Bendito sufrimiento, ¿sabes? Porque si sufrís es porque amáis. Y Dios bendecirá ese sufrimiento como bendijo el de Santa Mónica, como bendijo el de Santa Mónica, y esos hijos serán retornados y serán reconquistados. Una de las frases más impresionantes, ¿no?, que para mí me han conmovido en la historia de la espiritualidad, es de San Ambrosio. Y San Ambrosio, claro, iba a Santa Mónica a llorarle y a llorarle por su hijo, por su hijo, y estaría San Ambrosio diciendo, ay, va a que viene esta loca otra vez, ¿no?, a llorarle otra vez. Y ya un día le dijo San Ambrosio a Mónica, ¿no?, le dijo, anda mujer, vete en paz, que Dios no puede dejar que se pierda un hijo de tantas lágrimas. Y me pareció, o sea, me parece que esa expresión es impresionante, porque a los hijos se les da luz a la fe con las lágrimas, con las lágrimas, con el sufrimiento. Entonces, Dios ha bendecido la transmisión de la fe en el camino y se sufre porque todavía está pendiente de completarse esa transmisión de la fe. Lo peor es que se pierde la fe y que uno no sufra. Pues mira, eso quiere decir que estás clínicamente muerto. Porque si no se sufre es que no se ama. Si no se ama es que hemos perdido la fe. Digo, que Dios ha bendecido el camino por la fidelidad, por la transmisión de la fe, por la apertura a la vida. Yo me imagino que muchos de los niños que estáis aquí presentes habréis pensado, o ya pensaréis cuando la vida os dé la madurez para poderlo pensar, que vosotros existís porque habéis nacido en el camino necatecumenal. Si no, no existirías. Eso, Dios os dará la gracia de irlo entendiendo. Si vuestros padres no hubiesen recibido esa llamada a la apertura a la vida, etc. A ver, no existiríais. No existiríamos. Esto es una cosa para pensarla, ¿eh? A ver, cuando uno ve un niño precioso y ve que se sienta aquí y dice, qué monada de niño, cuidado, qué monada, sí, sí, pero no existiría. No existiría si no hubiésemos recibido el don de olvidarnos de nosotros mismos y abrirnos a la vida. ¿Por qué en este momento existe este pedazo de crisis de natalidad? Bueno, pues porque no confiamos en Dios. Porque no terminamos de creer que Cristo vive. Y si Él, claro, pues si no partimos de ahí, de que Dios vive y Él no sostiene, pues nos cerramos a la vida porque no hay esperanza, ¿no? Pues es evidente, ¿no?, que Dios lo ha bendecido. Y entonces, fijaros, y hay un texto del Evangelio que me impresiona. Dice, no estéis contentos porque podéis expulsar los demonios, sino está contentos porque vuestros nombres están escritos en el cielo. Ese texto del Evangelio que es un poco misterioso, yo más o menos lo entiendo de la siguiente manera. Pues mira, no nos ufanemos de que Dios nos haya bendecido. No nos ufanemos de nuestras obras. No nos ufanemos de que hemos podido dar al mundo tantas vocaciones, tantos hijos. No nos ufanemos de la cantidad de peces que hemos sacado en las redes. No nos ufanemos de que somos un millón. No, estemos contentos porque nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que es como decir, Dios nos ha bendecido. Vanidad cero. Me explico. La bendición es suya. La gloria es de él. La gloria es de él. Esto es muy importante que lo entendamos todos. Que los predicadores también lo entendamos. Cuando uno dice, ¿qué bien ha hablado usted? ¿Qué bien ha hablado? No sé qué. Yo creo que es Radio María, las catequesis. A ver, que la gloria es suya, ¿sabes? Vanidad cero. Nosotros, haber sido bendecidos, ¿qué mérito tenemos nosotros sino el haber sido elegidos inmerecidamente? Creo que es muy importante que reconozcamos la bendición de Dios y que seamos muy, muy, muy humildes. Muy humildes. Esto es muy importante. Por lo tanto, yo como representante aquí, ¿no? De la Iglesia Apostólica, de la Iglesia Apostólica, doy gloria a Dios, ¿no? Por este carisma. Y os digo, ¿no? Que la Iglesia se siente muy contenta reconociendo el don del Espíritu en vosotros. Y que creo que ha llegado, ¿eh? Como a veces también tenemos que reconocer que no, que también el demonio ha enredado, ha enredado y en esa relación entre la Iglesia Apostólica y la Iglesia Carismática no siempre ha sido fácil, no siempre ha sido fácil la convivencia. A veces, el pulmón apostólico de la Iglesia le cuesta, le cuesta reconocer el don del Espíritu en la Iglesia Carismática. A veces, la Iglesia Carismática tiene también el peligro de particularismo o de sectarismo y de no estar plenamente confiada. a la Iglesia Apostólica existe, claro que existen peligros de aprender a respirar conjugadamente entre los dos pulmones. Pero creo que este es un momento, un momento para superar todas esas dificultades definitivas. ¿Sabéis por qué? Porque igual cuando la Iglesia éramos muy fuertes y muy grandes era mucho más fácil que surgiesen entre nosotros celos, divisiones. Tú eres de Pablo, tú eres de Pedro, tú eres de no sé qué. Pero cuando vemos vemos el rostro de la secularización y vemos cómo avanza una visión materialista de la vida en la que cada vez ser cristiano es más heroico, este es el momento de la unión, de la comunión, comunión, comunión en el seno de la Iglesia. Y si no lo entendemos es que estamos tontos porque es que obviamente solamente en comunión en comunión seremos capaces de abordar el reto tan grande que tenemos delante de nosotros. De permanecer fieles como decía el Evangelio mirad que os envío como ovejas en medio de lobos. A ver, mirad los medios de comunicación que son el gran poder de este mundo y mirad como desprecian, ridiculizan el hecho cristiano. Mirad todo lo que está surgiendo las estadísticas de los últimos diez años en España son tremendas en el descenso de matrimonios cristianos, en el descenso de bautismos, en los últimos diez años podría irme más atrás, pero es que en los últimos diez años la que está cayendo aquí es tremenda. Entonces, ante esta realidad la exigencia de la comunión entre nosotros es clave, es básica. ¿Qué os pide la Iglesia? Es una buena pregunta esa, ¿no? Para una visita del obispo. A ver, ¿qué? ¿Qué os pide la Iglesia? A ver, fijaros lo primero, ¿no? No olvidemos una cosa. A veces cuando hablamos de apostolado lo primero que se nos ocurre es ayudar en la Iglesia pues en la catequesis en esto y en lo otro. Bien, pero un momento, lo propio de un laico, lo más específico de un laico en su apostolado es la inserción del mundo. Ser fermento de Cristo allí donde estás, en tu instituto, hoy es día uno de mayo, día del trabajo, día de San José Obrero, en tu puesto laboral, siendo testigo de Cristo de ahí, no esperando a ver a qué hora salgo de mi trabajo que estoy aquí un poco y aquí solo en medio de unos ateazos, ¿eh? Y a ver si salgo de aquí y me voy a la comunidad. Un momento, tu primer testimonio está en ese lugar, en ese ambiente en que estás, en la política, sí, también, señores, en la política, en el sindicato, en el deporte, en el equipo de fútbol, en el equipo de fútbol, que hay que ser testigo ahí, ¿sabes? En el colegio, por supuesto, es decir, lo primero que os pide la iglesia es que seáis fermentos allí donde estéis, florecer donde Dios os ha plantado, dar un testimonio sabiendo que Dios te ha constituido luz, sal, no asustarte, ser testigo donde estás, ¿sabes? Eso en primer lugar. Es lo más específico y a veces los sacerdotes solemos, claro, como tenemos muchas cosas, pues, muchas necesidades, pues, un sacerdote, bueno, es típico que recurra a los laicos para que me ayuden a solventar los problemas que tengo ya, pero antes que eso, está vuestro deber de ser, de ser apóstoles en el mundo, en medio del mundo, fermento en medio del mundo. Segundo lugar, creo que, claro, que en ese esquema que aquí se ha presentado, que la verdad es que nunca lo había, nunca yo, vamos, aunque tengo, pues, muchos conocidos, ¿no?, pues, en el que caminan, el camino en el que digo, nadie me había hecho ni esa presentación tan ordenadita de los pasos, ¿no?, de los pasos, no lo había visto nunca, sí, bien, está bien, está bien, aunque yo entiendo que alguno estará diciendo, yo no estoy por ahí, ¿eh?, vale, bien, creo que es obvio que la iglesia os está, os está también llamando, y yo he sido testigo, como por ejemplo, en el simposio de familia y vida, pues, estuvisteis muchos de vosotros presentes, y muchos de vosotros os habéis ofrecido para poner en marcha los centros de orientación familiar, etc., es obvio que la iglesia os necesita, os necesita para evangelizar, os necesita, cuando dicen, id, un consejo, un consejo, que esto además autentifica nuestra disposición al servicio, mirad, a ver si me explico esto, tened mucha devoción a la escoba, a ver, ¿qué quiero decir yo con esto?, tener siempre la prontitud de ofreceros, de ofreceros, pero como un tiro, ¿no?, el primero, siempre para los servicios más humildes, como Fray Escoba, ¿eh?, Fray Escoba, ¿eh?, pues la verdad es que es ese santo dominico tan maravilloso, ¿no?, de aquellos inicios de la evangelización en América, ¿no?, o sea, tened devoción a la escoba, os voy a contar una anécdota que se ha contado en nuestra familia desde siempre, nosotros tuvimos, tuvimos una tía, una tía, hermano de un tío que ya falleció, si viviese ahora ya sería centenario, que cuenta la siguiente anécdota, cuenta que después de la guerra, en aquellos años tan terribles, en los que se pasaba hambre, pues una familia de Bilbao, que era una familia señorial, de buena posición, pedía, pidió, pues, pues un pequeño casting de esos que también se hacían entonces para coger una chica del servicio, una chica de casa, lo que era entonces, que era vivir y formar parte de la familia, ¿eh?, y allí que pasaron, pues unas cuantas a ver quién seleccionaban, y, bueno, pues pasaron, no sé, eran cinco, seis o siete y pasó nuestra tía y pasó por el paseo hasta el salón donde estaba la señora de la casa, y cuando pasó vio que había una escoba caída, ella cogió la escoba, la puso de pie y entró allí al casting, ¿no?, a ver, a hacer la entrevista y de repente le dicen que la seleccionada era ella y dijo, ¿yo?, todavía sí, todavía no he hablado, y dijo, ¿y por qué?, dijo, porque la escoba la has recogido tú, ¿eh?, habían puesto la escoba en el suelo, ¿sabes?, como de especie de señuelo para ver quién la ponía de pie, quién la levantaba, ¿no?, y ella pues levantó la escoba y dijeron, tú eres la de la escoba, ¿no?, bueno, eso en la familia siempre se ha comentado mucho, ¿sabes?, porque fíjate cómo son las cosas que ella, ahí entró por haber levantado una escoba y luego en esa familia ella pasó a ser lo que ocurría a veces en aquellos lugares, pues alguien en el que la familia descansó, puso su confianza, al final ella acabó siendo la educadora de la familia y alguien, alguien en quien, en quien se puso su confianza, incluso cuando los marqueses de aquella casa pues hicieron la herencia, a ella le hicieron heredera como un hijo más de la familia, ¿sabes?, y todo comenzó por levantar una escoba del suelo, lo cual quiere decir que en nuestra manera de servir nos tenemos que pelear por los puestos más humildes, siempre sirviendo, siempre atento, fijaros, ¿eh?, porque creo que el amor de Cristo en el fondo ¿cómo lo podemos testimoniar?, estando atento a quien sufre, preocupándonos por él, mostrando la caridad, la misericordia, el cariño, ¿quién hay que esté sufriendo hoy yo?, quizás no estoy atento a ello, tener esa, esa, esa conciencia, ¿no?, de cómo podemos llegar a los últimos, bien, eso es lo que os pide la iglesia, que seáis testigos, que florezcáis allí donde Dios os ha plantado, que sigáis siendo muy fieles, muy fieles, ¿no?, a vuestro camino, a todo ese itinerario, seréis un testimonio de fidelidad para todos nosotros, y que seáis siervos humildes, miembros vivos de vuestras parroquias, ofreciéndoos, comenzando por todos los servicios más humildes allá donde podáis, donde podáis necesitaros, ser necesitados, ¿no?, y esto es lo que os quiere decir la iglesia, ¿eh?, y yo, yo no puedo sino dar gracias a Dios por vosotros y decir que esta diócesis de Orihuela y Alicante os necesita, os necesita porque tenemos que comenzar una nueva evangelización y hay muchas personas que en esta sinfonía de los carismas, porque el Espíritu Santo es alucinante, es alucinante en ver cómo suscita una sinfonía de carismas, y os voy a decir una cosa, un signo de que uno está bien asentado en un carisma, ¿sabéis cuál es? Que ama y admira los demás carismas, no sólo el suyo. Eso que decía Madre Teresa de Calcuta, que decía, ¿no?, yo estoy, yo amo todos los carismas, aunque estoy enamorado del mío, pero los amo a todos, es una distinción preciosa, ¿no?, el enamoramiento lo tienes con tu carisma, pero el amor lo tienes a todos. Bueno, pues, yo creo que este es un gran momento en el que vive la Iglesia, este es la gran sinfonía de los carismas, yo os ofrezco, os prometo y os pido que oréis para que esto sea posible, le pido al Señor que me dé la gracia de acompañar, de acompañaros, de acompañaros, de impulsaros, de daros una palabra que también será de corrección, ¿eh?, o sea, no es que no, no, el obispo también debe de corregir, debe de corregir, pero debe de impulsar, debe de estar atento allí donde sopla el Espíritu y poner esos dones del Espíritu al servicio del conjunto del cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Bueno, me encomiendo vuestras oraciones, ese cartel famoso del en ti confío, ¿no?, que allí el día 12 de febrero allí lo mostrasteis ante el mundo y que aquí de nuevo lo habéis vuelto a mostrar, es el resumen de todo, Dios nos guía, el Señor va por delante de nosotros, Él abre el camino, cuando eras joven, lo hemos dicho en el Evangelio de hoy, cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero según vayas creciendo otro te ceñirá y te llevará a donde Él ha pensado. Entonces, yo os digo a todos, seamos obedientes a la llamada del Espíritu, dejemos que Él escriba las páginas de nuestra historia en tu cuaderno personal, en tu cuaderno personal siempre tiene que haber unas cuantas páginas en tu diario, ¿no? No sé si alguna aquí tiene, escribe el diario, se ha pasado un poco de moda lo del diario, pero bueno, ¿eh? En tu diario siempre tiene que haber páginas en blanco para que Dios escriba. No pretende ser tú solo el que escribas el diario, deja páginas en blanco porque Él seguirá escribiendo, ¿eh? Porque Él siempre nos va a romper los esquemas, ¿conocéis? El famoso refrán ese mexicano que es muy bonito, muy bello, que dice si quieres hacer reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿eh? Es un refrán maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Porque es un refrán que lo que remarca es a ver, a ver, que nosotros no somos inventores, somos descubridores y la diferencia entre ser descubridor e inventor es muy importante. ¿Quién me dice aquí de los jóvenes qué diferencia hay entre ser descubridor e inventor? A ver, a ver, pente para acá, pente para acá. No, pente para acá. ¿Qué diferencia hay entre ser inventor y descubridor? Pues, que cuando, si eres descubridor, tú descubres una cosa que ya está inventada y si eres inventor, tú inventas una cosa. ¿Ha quedado claro? ¿Ha quedado claro? Muy bien. A ver, entonces, ¿tú qué años tienes tú? Bueno, entonces, la vocación que Dios tenga para ti en tu vida, ¿tú qué tienes que hacerla? ¿Inventarla o descubrirla? ¿Descubrirla? A ver, que nosotros somos descubridores, no somos inventores, luego vamos a ir descubriendo el camino que Dios nos marque en la vida. ¿De acuerdo? Esto es lo fundamental. Dios nos marcará el camino, confiaremos, la iglesia nos lo mostrará, seremos hijos de obediencia y seremos más felices siguiéndole a Él que a nuestra bola. Según mi criterio, según a mí me parece, no, seguiremos su camino y Él bendecirá. Yo aquí, a todos los que estáis presentes, pero especialmente a los jóvenes, a todos, os digo, confiad en Él, en ti confío, en ti confío, en ti confío, confiad en su voluntad, tú eres descubridor, tú no eres inventor, confía, confía, que tú no eres inventor, tienes que descubrir la voluntad de Dios, ponerte en sus manos y Él te hará feliz. Por eso, así daremos gloria a Dios y yo creo que vamos a terminar rezando a todos un gloria, porque en Él concentramos todo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. es una idea y él leyor sucho, así que el Estado merece. Gracias. Aplausos. 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 ¡Gracias!